Música Bienvenidos amigos a otro video mas de policías que espero que les encante y que les guste mucho Vean esta belleza que traigo un mustang cobra si no me equivoco si es el cobra si modelo 2015 que la verdad esta super genial Espero que les encante mucho este video es de la policia estadounidense y vamos a andar patrullando por esta zona Si recuerdan les había dicho que ahora los videos de policia van a ser por zonas Entonces vamos a cubrir lo que es esta zona en otro video vamos a cubrir esta zona en otro vamos a cubrir esta en otro esta Y asi varias zonas varios puntos de GTA 5 porque? porque instale un mod que son misiones diferentes dependiendo el sector Saben? entonces ahora esto se viene super mas genial super chido espero que lo apoyen mucho Compartan todas sus redes sociales siganme en mis redes sociales ya que estoy subiendo un ehm Una imagen antes de que salga el video videos antes de que salgan aqui en youtube Asi que espero que me sigan en mis redes sociales por aqui tenemos una llamada estoy llegando un poquito tranquilo un poquito normal Porque me avisaron que habia algo ilegal por esta zona Vamos a observar vamos a ver Ok esta es la zona peli ok ya vi ya vi esta es la zona un poquito peligrosa eh tenemos que andar con cuidado Vean esta hermosura amigos espero que les encante que les guste mucho ya saben mas de 3000 likes para mas videos con carros asi asi de geniales Y el link en la descripcion ya saben como siempre Vean ahi estan ahi estan trabajando ahi estan trabajando ahorita los voy a arrestar Pero estoy buscando la mejor manera como de no por aqui creo que no porque me van a ver Uy 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 estoy buscando como la mejor manera de un lugar donde subirme y poder dispararles o algo asi con el francotirador O las armas porque como son varios elementos puede que eso se ponga complicado No quiero llegar y encender las sirenas y ya llegue y llego la policia Vean la policia federal de hecho traje un video que si no no iba a ver vayan a verlo esta super genial Estoy buscando como las escaleras por aqui amigos ustedes no se desesperen Perfecto ya encontre ya encontre vean esto eh vean esto Eh vieron esta hermosura vean Vamos a dejar aqui Perfecto asi que digan ah esta encendida no me la puedo robar Vamos a subir por aqui rapidamente Vean ese trajecito que traigo aca de policia y todo super bien Creo que esta es muy buena alternativa eh Creo que este es muy eh Muy buen lugar Entonces creo que va a salir perfecto pero Vamos aqui con cuidado Ok ya los vi entonces si subo aqui No me han visto no me han visto Ahorita vamos a observar que es todo lo que estan haciendo ahi Porque es muy importante antes de proceder saber que esta pasando Pero a lo que estoy viendo es como de barrios eh Es de barrios de este barrio que esta aqui Creo que de aqui no me ven porque no es como que se asomen asi hacia arriba Pero vamos a ver que hay aqui A ver armas Tenemos un elemento dos tres Tienen buenas armas eh Esto se puede poner complicado porque creo que yo tengo armas muy sencillas A ver tenemos cuatro elementos armados Tenemos a dos aqui Van seis Siete Ocho Ok estos no traen muy buenas armas Pero los que si me dan como mieditos son estos vean Que son los Groves si no me equivoco Espero no estarme equivocando O los balas Uno de esos dos Pero Ah por cierto amigos Yo subo videos de cholos Que si no han ido a ver Vayan a verlos Estan super geniales Ok Vamos a proceder con los que tienen armas eh Largas Armas automáticas Son todos Son todos los elementos que se encuentran aqui Perfecto Vamos a ver que armas tengo No manches Esto no me va a servir ni para el arranque Ok no me han visto Vamos a proceder en primera persona Ya me vio Ya me vio Ok ok que no se vaya ninguno Que no se vaya ninguno Piensen que fueron entre ellos Aún no saben de donde vienen los disparos Oh 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 Hay que Ok ok Espera espera Voy a pedir apoyo Un SWAT Un local SWAT Un patron Y un local Ok acabo de pedir cuatro refuerzos No se muevo Vamos 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 Rápido 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 Tenemos que Amigos sueltate Así Simón Vámonos 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 Tenemos que arrestarlo Vean en primera persona Como se ve Ya veo porque muchos me lo piden Tenemos que arrestarlo Porque ocupamos que alguien nos de información Así como de Que esta sucediendo Que esta pasando Me acaban de mandar Me acaban de mandar gente a golpearme Vean La inseguridad de ese policia Vamos rápidamente Aquí La patrulla Rápido 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 Era una persona Lo tengo Lo tengo Lo tengo Estas arrestado amigo No te muevas No te muevas Estas arrestado Arriba de las manos Vean que bien se ve en primera persona Wow Procederá a hacer más misiones de este tipo En primera persona Si les gusta Déjenme en los comentarios Con un sí o un no Si lo quieren en primera persona o no Perfecto Como yo no lo puedo llevar Al ser un carro de dos plazas Vamos a presionar número 8 Para que vengan por él Y vamos a esperar aquí tranquilamente Al amanecer Vean ya está amaneciendo y todo Wow La misión salió súper genial Me encanta Me encanta Cuando salen las misiones así Ahorita procederemos Ir al lugar de los hechos Para llamar a la policía A los forenses Y todas las demás ambulancias Para que vengan Y limpien todo el desorden ese Y policía Para que vean Porque había armas Y investiguen a ese señor Y lo lleven a la corte Y todo Perfecto Llegó la policía Pasamos a retirarnos Vean por dentro Esta belleza De hecho hasta me puedo meter A la computadora Miren 3, 2, 1 Vieron a la computadora Del carro Perfecto Ahora sí Ok Ya se van a llevar A esta persona Ok Sirenita Tranquila Ahorita me quiero aventar Unas de persecución Amigos Porque este carro No corre Vuela Está súper genial Vean Uff Está súper chido Está súper bien Por aquí Está todo el desorden Vean esto Aquí nos bajamos Hacemos un perímetro Vamos a ver Todos los armas Y cuerpos Y todo que hay aquí Aquí vamos a proceder A llamar al coronel Vamos a proceder A llamar a Algunas ambulancias Que son unas 3 Más o menos También de igual manera Llamaremos A La grúa Vamos a proceder A pedir una grúa Otra grúa Que son ¿Cuántos vehículos Había aquí? Alrededor de 5 ¿No? Sí, 5 vehículos Otra grúa Por aquí Por favor Otra por acá No podemos dejar Ningún carro aquí De hecho tiene La policía Su trabajo Es limpiar Como toda la zona Para evitar Que se roben Evidencias Y todo Vean Ya está llegando Toda la Oh Me acaban Tomé una foto O algo así Vean Ya se están llevando Los carros Ahorita se tienen Que llevar Toda esa mercancía Los cuerpos Llegó el coronel Las ambulancias Vamos a proceder A pedir más coroneles Bueno Más forenses Perfecto Perfecto Oh No manches Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ya me llevé Un paramédico Ahí Lo siento Amigo Vean Ya están juntando Los cuerpos Algunos ya están En unas bolsas ¿Qué? Se acaba de volcar Una grúa ¿Cómo procederían Ustedes amigos? ¿Pedirían otra grúa Para volcar A la grúa Que se acaba de volcar? Es que What? Está súper raro Vamos a ver Si podemos ayudar No No olvídalo Olídalo Uy Ya dañé mi auto No puede ser Amigos Pues ya está todo ahí Todo listo Ahora procedemos A ir a hacer otras misiones Que espero que les esté Encantando este video Que les esté gustando mucho Y si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Dejen un comentario De qué les pareció Este video Bueno De todas las cosas Que les he preguntado Que siempre se me olviden Andamos por esta zona Es una zona peligrosa Como les dije al inicio Entonces puede haber Misiones un poquito Difíciles ¿Cuál es esta misión? Ok Tenemos una misión En una tienda de ropa Algo así Prende las sirenas Creo que es un robo Esta zona No es por decir nada Pero Habitualmente Hay muchos robos Yo no hice el mod El mod ya venía Así prediseñado Entonces Llegamos 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 Ah ok Si es un robo Vean Un robo pequeño Esos robos no me gustan tanto Pero como somos policías Tenemos que venir a atenderlos Sí buenas tardes Este Oficial ¿Cuánto fue? ¿Cuánto dinero? A ver Quiero ver cuánto dinero fue Eh Miren Estas misiones Como no me agradan tanto Vamos a finalizar la llamada Es esta persona Que se robó una prenda Y eso es todo Entonces es como que Me llaman Porque se robó una prenda Obviamente está mal Robar está completamente mal Y es malo Pero pues es un juego Me deberían llamar Así como misiones De persecuciones Cosas chidas Ahí está Persecución ambulancia Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Justamente lo que quería Porque con esta patrulla Ahí les voy Ahí les voy Ahora sí Vean Es que traigo parachoques Traigo un parachoques Bien chido aquí Que me va a funcionar Bastante bien Para detener esto Por aquí Por aquí vamos Estamos saliendo De nuestra zona amigos Pero Pues trabajo es trabajo Y la ambulancia Se nos está yendo Dice que va Más de 60 kilómetros Por hora Pero ya la vi Ya la vi Ahorita la alcanzamos Con este carro No hay imposibles Cuidado Cuidado Vean vean Ya la vieron Ya la vieron Ahí va Perfecto Perfecto Salimos de nuestra zona Pero ahorita vamos a volver Ahorita volvemos Tengo Lo tengo Voy a aplicar una maniobra 3, 2, 1 Oh Se me descontrol el carro Se me descontrol el vehículo No pasa nada No pasa nada amigos Estamos preparados Para esto Hemos estudiado durante años Las maniobras Entonces somos profesionales Ahí va Ahí viene 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 Vieron eso Y antes era piloto profesional De hecho también tengo una serie De carreras ilegales Que si no han ido a ver Vayan a verlas Están bastante cool Bastante geniales Contra el árbol Contra el árbol Oh Casi Casi lo teníamos Casi lo teníamos No pasa nada No pasa nada Que lo tengo Lo tengo Lo tengo Rápido Rápido Vamos a bajarlo Rápidamente A ver si podemos Como revivirlo Rápido Rápidamente Rápidamente Vamos a pedir una ambulancia Hay que acomodar este vehículo Eh carnal ¿Por qué sales corriendo? Tú eres de la policía Uy es que le di por En la cabeza Eh Mi carro No Se lo robaron Se lo robaron Es que me bajé del carro Así rápidamente Pum Le di por aquí Y al parecer El impacto de bala Atrevesó esto Y le dio en la cabeza Entonces Si salió un poquito mal Ok Ya vienen por él Ya se lo van a llevar Y pues aquí procederemos A llamar A dos grúas Porque Mi amigo salió corriendo No sé que le pasó ahí Una grúa Luego de ese lado Pedimos otra Porque Pues Yolo Se fue Tengo miedo Tengo miedo Que venga alguien Y me lleve Porque pues Mi carro se lo robaron No sé si lo van a revivir Ojalá que sí Porque ocupo Llevármelo a la prisión Si no lo revive Voy a proceder A llamar al coronel Ok No va a revivir Entonces procedemos A llamar al coronel Para que se lo lleve Ok Qué rápidos son Los servicios aquí Son muy rápidos Perfecto amigos Pues procedemos A retirarnos De aquí Llegó la ambulancia El coronel Por aquí ha andado Pero creo que se fue A dar la vuelta Tenemos una llamada Aquí arriba En la tienda Es en serio A ver Vamos a hacerla rápido Y ya regresamos A nuestra locación A nuestro lugar Porque creo que No está permitido Hacer este tipo de cosas Salirte de tu zona Es como cuando agarras Un taxi Que eres de sitio Y te vas No sé De por ejemplo De Ciudad de México O Cancún En un taxi Que es de Ciudad de México O CDMX Es como que es ilegal Saben No puedes hacer eso ¿Qué pasó aquí? Ah señor Le robaron A ver Vamos a ver Estos me gustan Estos me gustan Ok Vamos a ver Las cámaras de seguridad Para ver Qué es lo que le sucedió A esta persona Dice Ese es el bastardo Que se Que me robó Entonces Pues está bien Es un carro modificado Me agrada Me agrada la idea Ya que tenemos Un carro bastante genial Ok señor Las placas Son 60H ¿Qué? Y se fue Para la dirección De allá Ok Perfecto No hay problema Es un Felser 2 Color negro Con placa 60IPH 162 Perfecto Pues vamos Vieron eso Vieron eso Hasta debería ser Una película De Oh Si es cierto Que buena idea Una película De policías Imagínense No Sería mucho trabajo Pero Puede Puede Cuando salga de vacaciones Y tengo tiempo Créanme que Tal vez lo hago ¿Para dónde se fue? Para acá arriba Ok Pues procederá Subir por aquí Amigos Porque si voy a rodillas Allá está bastante lejos Vean Genial Aparte por aquí Puedo subir Este carro No es como que No es como que Se pone sus moños Y dice No cardinal No te voy a subir Sino que al contrario Le pisamos Y listo Por aquí va Por aquí va Obviamente Creo que fue buena alternativa De esa persona Es mujer La que viene manejando Agarrá esas rutas Porque son rutas Solitarias Rutas que están un poquito Abandonadas Que dices En serio agarró esa ruta Ya sé Ya sé Pero ahorita Lo vamos a detener Vámonos 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 Vean ese carro Salió volando por allá Lo cierto es que yo venía muy recio Muy rápido Muy recio Venía muy rápido Y lo choqué Lamentablemente No fue mi intención Por aquí fue Visto Última vez el carro El vehículo Ya lo tengo Ya detengo Tengo Ya detengo Uy creo que esta Es contraria ¿No? A ver No, sí Vamos Detente Detente Vamos a hacerle que se detenga Ok, me lo voy a cerrar adelante Porque yo he aprendido de esto ¿Saben? Yo sé Me van a decir Oye Edgar Te le tienes que cerrar adelante Vean, ven Quiere escapar Señorita Bajas el vehículo Te le tienes que cerrar adelante Edgar Y no sé Digo atrás Y no sé qué Y así no se hace Pero amigos ¿Vieron? Iba a tratar de escapar Entonces como ya sé Qué va a pasar a veces En ocasiones Procedo a hacer las cosas Más rápido Pero no entiendo Por qué robó a esta persona Si trae buen carro y todo ¿Cómo se llama? Leonard Algo así A ver Vamos a investigarla aquí En la computadora De este auto Vean Vino una Vino la policía federal Por ella Lauren Garnier Licencia suspendida Tiene permiso para armas Ok Lauren Garnier El vehículo Vamos a ver A nombre de quién está Creo que es robado Creo que se robó el vehículo En vez de robar algo De la tienda Creo que se robó el vehículo Vamos a checarlo Ok Chequemos placas Vean un Razer ahí Si quieren una ruta 4x4 En Razer Déjenme en los comentarios Vean La policía federal Llegó por ella Una señora Nos mandaron Ok El carro es robado Está en nombre de Joseph Clark Y tiene un Eh Un reporte de robo Esta señorita se lo robó De la tienda O de la gasolinera Y el señor con sus cámaras Llamó a la policía Oye ¿Sabes qué? Se están robando un carro Deberías de venir a ver A ver qué está sucediendo Oh wow ¿Por qué no se llevaron a la persona? Ocupo que se la lleven Ok ya O bueno no sé Qué está procediendo La policía federal Y bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Ya que es súper importante Estoy subiendo imágenes Antes de que salgan los videos Videos antes de que se publiquen Aquí en YouTube Síganme en Instagram Me estoy subiendo historias En Facebook También subo Eh Imágenes Videos Cosas así Cosas chidas En Twitter También subo como estados Así que nos vemos a la próxima No olvides suscribirte Y hasta la vista No olvides suscribirte